Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar swatches de los nuevos labiales de Dryer Cosmetics que se llaman Hydra Mats, que son, básicamente son labiales líquidos. Salieron con nuevos colores, entonces les voy a enseñar swatches de los 11 colores que ellos tienen y también tengo un coupon code si quieren comprar los Hydras, 3 de ellos por $38. Les dejo todo el enlace abajo, ojalá que les guste estos swatches y los veo hasta la próxima. Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Vamos a ser un choc! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a ser un choc! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Vamos a ser un choc! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ven a seguir mi choc! ¡Prepárate! ¡Qué fe! ¡Qué, qué, qué! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you choc! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you choc! ¡Bringa! 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 ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a seguir choc!